Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste a sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y no te imaginas Y a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y después hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karim León y Grupo firme ahí nomás A las cocas Que estés saliendo con la competencia Que tus amigas no sean por influencia Y te lo vendan como por impartir Yo no estoy ardeo Yo no estoy ardeo Yo no estoy ardeo Me vale madre Las atenciones que te da en los besos Si ya dejaste que te diera un besos Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Que a mi me vale madre Que amanezcas encurada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Que está dañando tu imagen Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mi me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Que te está en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Estos son los dos carnales mi alma Y a mi me vale madre Que te compare con una cualquiera Que te levante por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mi me vale madre Que amanezcas encurada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Estás dañando tu imagen Por quererme me gustar Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mi me vale madre Pero a mi me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar y no se santa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta Que sepa como ruge león mi alma Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te digo Mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo me quito Es el nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro Yo te juro por todo Lo que sucedió Que te arrepentiré De este mal Que me has hecho Y sabes que Que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso de lo por hecho Ay, ay, ay Dios perra Y pura corona del rey mi viejo Ya verás Traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú Ya de mi no te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Como debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitarlo Por sangre Y voy a hacer que tú Nunca no me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Ay, no me has jodido Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Pa' mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más dueguito te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto Pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos ¡Salud viejo! ¡Cállate! Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena el grupo firme Y la banda colosa viejo ¡Uh! 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 Ya se echó a la perdición Pobrecito anda diciendo ¡Uh! Y estoy gritando borrachos Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dote días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto Pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batalla se aprende Yo contigo me gradué Pa' tomar, quería un pretexto Pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Y puro grupo firme La banda coloso La tía Films Y somos Music VIP viejo He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No or copies No hay devoluciones Ni azar Ni chile comparen Si Pero que tanto es tantito Al poluca de vino Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido No tengo necesidades de mitigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Perdón, si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fuimos y cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amanza Ya no me importa si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Pa' que sepa cómo ruga el león Su compa Karim León Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amanza Ya no me importa si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza Te soplico que cumplas tus amenazas Esas canciones que me gustan Esas son las buenas mi mozo Muy bonita canción Usted es el bueno para empezar esa canción Hombre Vamos a echarme Deja de decirte que te amo Que nunca había sentido De saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja morderte los labios como una manzana Deja de decirte que te amo Arriba las mujeres Eres luz Un lindo amanecer El motivo Por lo que hoy Vive mi ser Eres tú El aire al respirar Y fortuna De saber Lo que es amar Deja decirte que te amo Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero Te vas a arrepentir cuando me vías con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guarache, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te vi lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez será poquito más todo en apoyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice A veces de guarache, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez será poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice Música 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 Yo que juré que nunca tomaría Y mírame Ya llevo varios tequilas por ti Yo que juré que no me dolería Pero fallé Es por culpa de tus besos Que aún me olvidé Y entre más sigo tomando Los recuerdos van llegando Pero me están torturando Porque aún vives en mí El orgullo está peleando Con mis ganas de llamarte Mas no debería aferrarme Porque sé que te perdí Y no logro ser feliz Y estos tragos van por ti Y es su compa Carín León Y entre más sigo tomando Los recuerdos van llegando Pero me están torturando Porque aún vives en mí Y el orgullo está peleando Con mis ganas de llamarte Mas no debería aferrarme Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Y no logro ser feliz Y estos tragos van por ti ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste Ya mentirás Yo sí lo hice De verdad Mientras tú salías De mi alma Otro amor Se iba metiendo Ahí te va chiquitita Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan Por lo que hacen Yo también Quiero ganar Tú y yo Y todo el mundo Sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú puedas aportar Si no tienes nada Pedazo de nada No me gustan Las mancuirenas Escúchame bien Chiquitita Ni querer a seis A un tiempo El que sirve a seis amores Con alguno Queda mal Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Y nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan Por lo que hacen Yo también Y yo también Quiero ganar Puro grupo firme La banda coloso La tía film Detrás de cámaras Y somos music VIP Para hablar de navidades Hay de un desobren tristeza En el árbol de mi casa Hoy poco mire sorpresas Y no me avergüenza Y ni culpo a Dios De aquella pobreza Tuvimos muchas carencias Y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa Mi apa buscándole al jale Y mi ama comentaba Tal vez llegue santa Por la madrugada Y cada diciembre Tocaba quedarme Esperando un regalo Tristes navidades Jugando con tierra Junto a mis hermanos La troquita vieja Una muñequita Un balón desgajado Mi padre sonriendo Pero lo noté Que había estado llorando Tristes navidades Pasamos de niños Hoy la recordamos El frío era parte del puente Que se llegaba temprano El árbol es de mezquita Y nada más lo encalamos Decían mis hermanos Así fue la infancia Triste la pasamos Jugueteando con mi hermano Hay suerte Hay suerte pa'l otro año Desempolva la pelota Y échale tierra ese jarro Con el que jugamos Aunque calo el hambre Nunca nos rajamos Y cada diciembre Vienen los recuerdos De nuevo a mi mente Pero así en la vida Y a algunos nos toca Tener que ser fuertes Les canto el corrido Para que se acuerden Y tengan presente Que aunque ahora no hay mucho Pero con un trago Junta a la familia Diciembre es diciembre Y sale por ahí Yo sé que se van a echar un grito Cuando empiece esta rola La compara y dice Y usted se escucha el grito Machino, oiga Para que Amiga Melia Cueva Saludazo Muchísimas gracias Para que Para que llorar un río Si tu corazón No es mí Y no hay derecho Ni razón Para que Para que forjar un sueño Si estás solo Alimentado De ilusión Lo he venido A reprocharte Es más Quiero recordarte Que en mi alma No hay rencor Trataré de vivir Conocir tu amor Trataré de vivir Conocir tu amor Y voy a ser feliz Contigo sin ti Ya sufrí bastante Y decidí Que voy a ser feliz Contigo sin ti Y no sabía olvidar Pero aprendí Conocir tu amor ¿Cómo se? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice No sé si al despedirme, otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor Lo mejor si es no me celes, voy en busca de las nieves de otra flor Pero no, no quiero herirte, y más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir conociendo amor, trataré de vivir conociendo amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar pero aprendí Vamos ahí compadre Se te acabó la suerte Porque este loco que te amo y no quiere verte Con tus engaños tú lo volviste más fuerte Hoy ya no quiero ni pensarte, ni extrañarte, ni tenerte Hoy se te acabó la suerte Ahora tú llamas pa' decirme que se siente cuando yo ya ni me acuerdo ni porque empecé a quererte Para mi buena suerte A ti se te acabó la suerte Me dijeron que no te quisiera Y yo nunca les quise decir Que mejor lo hubieran dicho antes Ya me había enamorado de ti Y ahora entiendo las cosas que hacía Que yo no entendía pero las sentía Si no eras feliz conmigo Si no eras feliz conmigo entonces pa' que me mentías Te salió muy bien el verbo aquel regreso Me querías tonterías Y creías que al partir te lloraría Fue todo lo contrario Me saqué la lotería mientras que a ti Ya ni te miro el orgullo Que el karma se cobró lo suyo Cha 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 El perrito del hacer Con el grupo mas firme mi compa Ay 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 pobrecita Se te acabó la suerte Porque este loco que te amo y no quiere verte Con tus engaños tu lo volviste mas fuerte Hoy ya no quiero ni pensarte Ni extrañarte ni tenerte Hoy se te acabo la suerte Ahora tu llamas pa' decirme que se siente Cuando yo ya ni me acuerdo ni porque empece a quererte Para mi buena suerte A ti se te acabo la suerte Se calme Cuando te pongas borracha por favor no escribas Ni llames ni digas mi amor por favor quiero verte Que me encontré un chico olvidarte después de pensar Todo el tiempo que un bello pudiera llegar a perderte Hoy, hoy, gracias a Dios que por fin ya te fuiste En la saca en la cuenta y vendíme en la cara lo que tu perdiste Pues, porque yo sigo soltero contando dinero La nieve de enero sabe que llorando me viste Tu lo viste Si lo vimos Somos felices cuando estamos lejos Hay mas mujeres que estrellas del cielo Desde chamaquito lo desea mi viejo Sigo firme con mi grupo Diviértete con los tuyos Yo en lo mio, tu en lo tuyo Pero parece que a ti Ya ni te miro el orgullo Que el karma se cobro lo suyo Y lo que ustedes no saben Oye, Maxo Que la música no es para competir Dímelo sweet Es para compartir Seguimos firmes Fusionando, rompiendo los esquemas ¿Quién más? Se can, grupo firme La cabrona master track Y puro music VIP Y puro grupo firme Y puro grupo firme Y puro Verantwortung Y puro grupo fui Un saludazo vieja, vámonos Un placer más por ahí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Con menos dirle que te amo Pero es que no está en mi mano Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré Ya no te aferré A un imposible Ya no te haga Ni me hagas mal daño Yo no Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y te regresaba Y te regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Y yo me propuse no hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Oh ya Oh ya Si gasta Vamos a ver, vamos a ver. Cállese mi compañero, hace el camarón, pégale, pégale, con un trago viejo, páseselo. Que se siente ser feliz, solamente cuando tomas, no llenar ese vacío, porque únicamente el mío, por eso es que te abandonan. Y es que siempre ha sido así, lo que quiero, lo consigo. A tu nombre alzo mi copa, porque dormiré con otra, y tú soñarás conmigo. Te lo dije corazón, quien lastima a este cabrón, siempre tiene su castigo. Dime cómo quieres que te explique, que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad si me arrepiento, por haberte conocido. Y vete porque causas pena ajena, creo que en realidad tienes problemas. Cuánto quieres que te paguen, solo quiero que te largues. Te lo doy en efectivo. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. quieres que te explique que por más que llores y supliques yo ya no vuelvo contigo la verdad si me arrepiento por haberte conocido Vete es porque causas pena ajena creo que en realidad tienes problemas cuánto quieres que te pague solo quiero que te largué te lo doy en efectivo nos miramos ayer pero no pasó de ahí te seguiste de largo y te llevaste algo de mí quise saludarte pero el valor y el tarde pude ver claramente mi felicidad a marcharse me equivoqué al jurar que eras cosa del pasado tus ojos me sacaron del mundo que me he inventado ese mundo feliz donde no te tengo a ti ese mundo en el que por fin te he superado yo soy un cobarde estoy sufriendo porque no me atreví a hablarte y sé que me amas y no puedes olvidarme maldito orgullo que quiso formar parte en esta historia de amor y por cobarde quedé en las mismas pero no dejo de preguntarme que hubiera sido que hubiera sido que hubiera sido y esa idea empieza a torturarme por no querer ser el primero me estoy quebrando me estoy quebrando por aparentar que no soy un cobarde Soy un cobarde Estoy sufriendo porque no me atreví a hablarte Sé que me amas y no puedes olvidarme Maldito orgullo que quiso formar parte En esta historia de amor por cobarde Quedé en las mismas pero no dejo de preguntarme Que hubiera sido ya esa idea empieza a torturarme Por no querer ser el primero en quebrarse Me estoy quebrando Por aparentar que no soy un cobarde Calibre 52, carnales, te entregan el siguiente corrido Lleva por nombre y se llama El Mensaje Ya cante de borrachera De mitotes y de envidia y de gente traicionera Ya enamoré este que huella Ya anduve con las más bellas ya brindé por todas ellas Ya comí hasta quedar lleno Ya anduve deseando un taco y se los platico sereno Donde hay casa fue terreno Ya fui blanco, ya fui negro, ya fui malo, ya fue bueno Ya fui gato, ya fui león Y puede que de cabrón hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón, entregaré el corazón Y que siempre mal te pagué Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos te venden Hay amigos verdaderos Y otros que usan camuflaje de oveja Pero son perros Se los cuento con los dedos Y una mano los que tengo Y sé bien que cuento con ellos Y es rapal que la trabaje No aguanto las injusticias Vieran como da coraje Que me humillen al jodido Ya bajense de ladrillo Hagan caso a mi mensaje Ya fui gato, ya fui león Y puede que de cabrón hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón De entregaré el corazón Y que siempre mal te pagué Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos te venden Y los amigos te venden Y no se olviden que no se olviden Y no se olviden que no se olviden Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores Afinarte en mi oso Hoy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada S.T.O.S.A.N.D.E. Y pensar que lo nuestro prometía tanto Y aunque sé que de esta me levanto No me deja de doler Pensar en lo que pudo ser Ya no será Porque de querer y si quiero Y aunque sé bien que no debo Porque eso es rogar y no se me da Y aquí la pregunta del millón ¿Quién tuvo la culpa tuya? Hoy sale sobrando, ay Pues no me diste la razón ¿Y qué se supone debo hacer? Si voy a buscarte o no volver Me quedo sentado, ay O tal vez tenga que correr Estoy en la etapa de la negación No sé si me quieres o de plano, no Y me duele un chingo, ay La pregunta del millón ¿Y quién tuvo la culpa, mi reina? Usted o yo Y puro dos carnales Y pensar que tal vez esto no era pa' tanto Pero los planes cambiaron tanto Lo que cambiaste también tú Y duele porque eras mi plus Ya no será Porque de querer y si quiero Y aunque sé bien que no debo Porque eso es rogar y no se me da Y aquí la pregunta del millón ¿Quién tuvo la culpa tuya? Hoy sale sobrando, ay Pues no me diste la razón ¿Y qué se supone debo hacer? Si voy a buscarte o no volver Me quedo sentado, ay O tal vez tenga que correr Estoy en la etapa de la negación No sé si me quieres o de plano, no Y me duele un chingo, ay La pregunta del millón En fin Yo no cambiaré Que a mil veces te lo dije Y hasta pareciera que Tengo que ser como te gusta Y no En fin Asustarme no jalo Hay motivos infinitos Para ser como la soy Te la pasas diciendo que estás cansada Te la juegas de muy brava Pues grabó, te vas de aquí Vete 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 Lárgate de aquí Hazme un favor Y no quiero más Volver a verte Llévate todo No dejes nada Pero vete Y ojalá Y ojalá Que encuentres Lo que buscas Ojalá Que tengas suerte Piensándolo bien Mejor Y te quedas Me voy Y yo Y yo Y yo Y juro Los carnales Chiquititas El fin Se veía venir No aguantaste ni siquiera el primer round Y la neta Y la neta Que esto no más No funciona Te la das de muy cabrona Pero te topaste aquí Vete Lárgate de aquí Hazme un favor Y no quiero más Volver a verte Llévate todo No dejes nada Pero vete Y ojalá Que encuentres Lo que buscas Ojalá Que tengas suerte Piensándolo bien Mejor Y te quedas Me voy Y yo Yo deseo que te vaya como quieres Si mi vida es diferente a lo que tú prefieres Hablas de mujeres y de mis excesos Yo a tu boca le entregué mi mejor beso Es más fácil que los gatos te enganar Si en mi vida pesan malas cosas malas Mis errores yo sí puedo remediarlos Pero tú no diste chance de arreglarlos Y por alguien como tú No sería cabrón y vago El amor que tú me diste Dime cómo te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía En tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones Ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Yo te busco y no te encuentro Más no pierdo la esperanza de entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo Y puede ser difícil, quitita Pero no imposible Puro los carnales ¡Ánimo! Yo decía que la vida valía nada Hasta que te conocí mi prenda amada Mil botellas he tomado a quemar ropa Pero no hay mejor sabor que el de tu boca Es más fácil que los carros un día vuelen A que tú hablando conmigo te desveles Eso de que soy cabrón puede ser cierto Enamorado como lo era don Lamberto Y por alguien como tú Él no sería cabrón y vago El amor que tú me viste Dime cómo te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía En tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones Ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Y yo te busco y no te encuentro Mas no pierdo la esperanza De entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Con un beso Ahí te va querido abuelo tu canción Ahorita que estás presente soy el más afortunado Tu mirada no refleja, usted dijo pare oreja Y en la vida siempre póngase abusado Y te tienes y a la pizca de algodón Me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrido A mirarte para viar una canción y verte pegando ladrillo Ser tu nieto es la aventura más perfecta Aunque a veces me agarraras el pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga Y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos Él no tiene competencia Abuelo no te preocupes por favor Mi abuelita está contenta porque pudo ser tu esposa Unas hijas muy hermosas fue su fruto cosechado Y mi tío que mi respeto se ha ganado Devota y sombrero yo te quiero ver Resumiéndole a tus nietos a todo el que se te arrima Y a la gente se imagina lo que canto y lo que digo Abuelito siempre quédate conmigo Y que tienes ya la pizca de algodón Me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrido A mirarte tararear una canción y verte pegando ladrillo Ser tu nieto es la aventura más perfecta Aunque a veces me agarraras el pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga Y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos Él no tiene competencia Otra vez la misma situación Y sin motivo y sin razón a pelear por una tontera Que porque el teléfono sonó Que ahora quien me hablos me marcó Y que muchos whatsapp me llegan Puede ser que quizás tenga razón Y me taches de cabrón La neta, 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 que hueva Tóxica Así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos lo tolero No me importa si es tóxica Me vale que eso Se los se arranque, los aguanto por tus besos Tóxica Y me pagas el iPhone que me quebraste chiquitita Puros carnales La culpa la tiene el celular Que quien me sigue en Instagram Y que reparto likes en Facebook Si quieres borro mi red social Para poderte demostrar Que mi amor es más grande que eso Pareciera Que este amor ya te aburrió Y que buscas una razón Nomás pa' mandarme al infierno Tóxica Así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos lo tolero No me importa si es tóxica Me vale que eso Se los se arranque, los aguanto por tus besos Tóxica No me importa si es tífera No me importa si es tírea Tóxica Lorolle No me importa si es tírea Tóxica Cosa